¿Paso algunas? Sí, adelante. Mayra Rosario, ¿qué puedo hacer para, a ver si me ayudas, para bradicardia? Bradicardia, o sea que el contenido cardíaco está muy despacio. ¿Sólo como vegetales y verduras? Bueno, faltan las frutas y tiene que ser muy variada su alimentación. Yo sería muy saludable que coma mucha miel, betabel, eso acelera el ritmo cardíaco. Y el té de flor de magnolia, que es especial para el corazón. Gabriela Vázquez, el vértigo se cura en una persona de 86 años. El vértigo se cura. En medicina natural hay unas, bueno, se dice que todas las enfermedades son curables, pero no todos los enfermos. Eso al principio yo no lo entendía muy bien, pero, por ejemplo, hay personas que de una gripa se les complica y se llegan a morir. Pero todos sabemos que una gripa no es grave, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. El vértigo, claro que se cura. Y no importa que tenga 86 años, ¿no? Se puede tratar mientras esté dispuesta esta persona a cambiar un poco su alimentación. Ahora, no nos pregunta, pero vamos a darle un consejo. Hay que, con té de cola de caballo y el té de diente de león, que te van a ayudar para el vértigo. Seguimos con Ana Domínguez. Hola, doctores. Tengo venas varicosas y me duelen mucho. El té de castaño de indias, sanguinaria y árnica, tomado diario, lo resuelve. Fácil. Carmen, Carmen Torres, ¿los que tienen enfermedades autoinmunes pueden consumir la avena, amaranto, chía, almendras? Sí, sí pueden. Lo que no deben de consumir son los edulcorantes. O sea, refresco light, no. Comida light es lo peor que puede hacer para enfermedades autoinmunes. Sandra Martín, ¿con qué se pueden desbaratar las piedras del riñón? Miren, también sirve, además de lo que ya he mencionado anteriormente, tomar té. Té de hoja de limón con miel. Por ejemplo, comerse unos 10 o 15 dientes de ajo todos los días en ayunas, picado, con un vaso entero de agua. Leonor, saludos desde Chile. Blanca Pizano. Buenas tardes, tengo una bola en una paleta. O sea... La espalda alta. En el homóplato, ¿no? Sí. Es como un nervio, se me siente soft, o sea, suave, me imagino. Si la tiento, no me duele, solo si cargo pesado. Obviamente es un problema muscular. Lo mejor es que vea a un doctor alfabiotista para que la alinee, alinee y la deje como nueva. Guillermo, Damián, saludos desde el Estado de México. ¿Qué podría tomar para el dolor del nervio trigémino, neuralgia, en cara? Sí, un dolor aquí. Gracias por la información. Un doctor alfabiotista también lo puede solucionar. Sí, sí, sí. Las cataplasmas de bar son buenísimas. A mí me consta que eso se cura tan fácil. Haz monodieta todo el día, nada más a naranja y papaya. Un día a la semana y vas a ver que eso lo soluciona. Patricia Arce, ¿tengo un adenoma, un tumor en la tiroides? ¿Es necesario que me operen? ¿Tengo hipertiroidismo? ¿Qué me sugieren? Pues ahorita empieza con el jugo de col, haz dieta vegetariana cruda. Pero no puedo yo desde aquí hacer una recomendación tan seria, decir no me te operes, si me te operes. Eso lo tiene que decir el paciente, depende de las circunstancias de cada paciente. Desde lejos no puedo yo tomar una decisión tan difícil. Lo que yo te recomendaría es que pruebes con el naturismo y ya vas viendo los resultados. Tú vas a tomar la decisión, pero sí la operación hay que tratar de dejarla la última opción. No hay que descartarla, pero que sea de las últimas opciones. Un fuerte abrazo por Luz María Rodríguez, igualmente Luz María. A Marfi García, para una niña de 14 años que tiene lupus, ¿qué puede hacer? Miren, los que tienen lupus normalmente mueren porque les da insuficiencia renal. Lo que hay que hacer es proteger los riñones, es lo más importante. Y también les dan unos medicamentos súper fuertes para lupus. Y entonces hay que desintoxicarlos, por lo menos un tratamiento naturista para desintoxicarlos de tanto medicamento que les den. Y obviamente pues con lo que lees. ¿Qué vas a recomendar, Luis? El jugo de 14 limones, 10 dientes de ajo, cebolla, perejil, betabel y miel. Eso se llama el tónico de vida. Tienen que leer el libro de Tú Puedes Sanar Tu Vida. El libro de El Placebo Eres Tú, para que entiendan que las enfermedades son emocionales. Que ese problema es emocional, créamelo. Sé que está muy duro, pero sí. Leonor Albornoz, algo para el crecimiento en los niños. El ejercicio es muy importante, el amaranto, la nuez, la miel. Socorro Hernández, saludos desde Chicago, Illinois. Saludos. Bueno, ha de estar haciendo un frío allá, pero terrible. Y aquí se quejan porque estamos haciendo disque frío. No, pero aquí no hace frío. Allá se hace frío. Marta Martínez, buenas tardes. ¿Qué puedo tomar? Tengo unas bolitas en el abdomen. Bueno, ya consulté y según el doctor, no están en el intestino. Están en la piel y sí duelen de repente. Si se sienten, entonces ponte una cataplasma de fenogreco con agua caliente. Una hora al día. Pero hay que saber bien bien qué tiene. Eso se irá por mientras, nada más. Yulis Bolaño. Ay, a lo mejor son parientes. Bolaños. Bueno, mis doctores, Dios los bendiga. Quiero saber qué es bueno para limpiar la matriz. Y para mi hermana, que hoy le dijeron que está hipertensa. Mira, para la matriz, el jugo de toronja con nopal, joconostle y sábila. También el té de ruda, romero y orégano. Y para la hipertensión, un té de hojas de zapote blanco con alpiste. Luis, ya es tarde. Recuerde, amigos, que estamos todos los viernes a las 4 de la tarde. Pues dando, aquí contestando sus preguntas en vivo, con muchísimo gusto. Y estamos en, síganos en las redes sociales, en Instagram, en YouTube. En YouTube tenemos tres canales. Síganos como Naturismo Herbol. Y si usted quiere el cafelágeno, está a la venta en Amazon y en Mercado Libre. Es colágeno francés. Colágeno francés de primerísima calidad. Cumple con las normas más estrictas europeas. Y aparte tiene muchas vitaminas, como por ejemplo, ácido pantoténico, biotina. Y sobre todo el cobre y la vitamina C. Que estos dos elementos son esenciales para que se pueda absorber mejor cualquier colágeno. Y qué mejor este que es un colágeno francés. Cafelágeno. Ahí está. Bueno, aquí vamos a acabar el video. Hasta el próximo viernes a las 4. ¿El viernes es 24 o 23? 23. Ah, entonces sí va a haber en vivo. Bien, amigos. A comer sano, por favor. Y si van a comer mal, pues no abusen, coman poquito. Bien, amigos. Hasta la próxima.